Hola, bienvenidos a otra emisión de México de ayer. En esta ocasión recordaremos algunos momentos que quizás viviste durante la década de los 80. Esperamos revivir tus recuerdos y que compartas tus experiencias con nosotros. En la imagen puedes ver el paseo de la reforma rumbo a Chapultepec en los años 80. El panorama era muy distinto al actual ya que varios edificios fueron demolidos y otros remodelados. En el siglo XIX se le conocía como el paseo de la emperatriz. Durante los 80 y principios de los 90 la marca Gamesa lanzó al mercado un pastelito de galleta y malvavisco cubierto de chocolate conocido como Flippi. Competía con otras golosinas de marcas reconocidas de la época. Esta fue su presentación en aquel entonces y aunque se retiró por un tiempo, regresó a las tiendas. En los 80 fue uno de los más populares. Estos modelos de taxi circularon por la Ciudad de México a finales de los 70 y parte de los 80. En la imagen vemos los clásicos sedanes que se recuerdan porque se modificaron para facilitar el acceso a la unidad, retirando el asiento del copiloto. La mayoría de los hogares compraban el jabón para la ropa Don Máximo, de la fábrica La Corona. Es muy recordado por su personaje calvo y fornido, que garantizaba una buena limpieza en la ropa. Su empaque azul y la imagen del personaje quedaron grabados en nuestra memoria. Aquí otra imagen del paseo de la reforma, esta vez en su cruce con la avenida de los insurgentes. El edificio de la derecha aún existe, pero su fachada es diferente. Actualmente, pertenece a la Secretaría de Cultura. Los autos de la época nos dan una idea de cómo era en aquel entonces. Durante los años 80, muchos jóvenes adornaban sus mochilas y otras prendas con botones de artistas de la época. En esta imagen podemos ver botones del rey del pop. Sus canciones estaban muy de moda en esa época y estos botones se podían conseguir en papelerías o tiendas de chucherías. En esta foto se pueden apreciar dos personas que representan la década de los 80. Observamos la moda de la época con el vestido y peinado de la mujer, así como el uniforme del oficial fotografiado. Así era el uniforme de la policía en aquel entonces, de color azul y con una franja negra. La mayoría de los niños en su etapa preescolar y primaria utilizaron los crayones de cera Carmen de la marca Verón. Existían diferentes tamaños y colores. Su caja roja y el diseño de los crayones quedaron grabados en la memoria de esa generación. Esta es la fachada del teatro de los insurgentes. Este inmueble se inauguró en 1953 y fue una de las sedes de los Juegos Olímpicos de 1968. En la imagen se muestra la marquesina con la obra que estaba en escena y el reparto de actores de los años 80. Aún hoy en día continúa ofreciendo funciones. Este juguete fue uno de los favoritos de los niños a principios de los 80. En aquella época nos hacía sentir como vaqueros en el viejo oeste o como el comisario de algún pueblo lejano. Venía con otros accesorios y en aquel entonces, los juguetes electrónicos todavía no dominaban. Estos eran los logotipos anteriores que identificaban las diferentes delegaciones de la Ciudad de México. Hoy en día, se les conoce como alcaldías. Con el paso de los años, fueron modificados hasta llegar a los que conocemos actualmente. Estos logotipos corresponden a 1983. Estas latas de Coca-Cola y Spray de los años 80 eran diferentes a las actuales. Como cualquier producto, tenían ediciones especiales para eventos o promociones. En el reverso de estas latas se hacía publicidad de los Juegos Olímpicos de 1988, que se llevaron a cabo en Seúl. Así se veía la colonia tabacalera desde lo alto. A lo largo de los años, ha experimentado algunos cambios después de 1985. Pero sigue siendo una colonia con tradición, con sus antiguas casonas y edificios clásicos. ¿Alguna vez jugaste con estos yoyos? Eran de la marca Duncan y fabricaron dos diseños, uno conocido como imperial con estilo clásico y otro que se conoció como mariposa. Este último supuestamente era más profesional. Ambos proporcionaban horas de diversión intentando hacer los trucos que se veían en la televisión. Este era un catálogo de las tiendas Electra de 1980, donde se muestra la línea de consolas que se consideraban el sistema de sonido de esa época. En la página siguiente, se presentan los modelos de televisión que estaban de moda. En la década de los 80, se descubrió este monolito en el Templo Mayor. Fue uno de los hallazgos más importantes de aquella época y causó gran revuelo. Con el tiempo, se encontraron más piezas y objetos de la colonia junto a él. En 1983, se estrenó la película El regreso del Jedi, fue la tercera parte de la saga de la Guerra de las Galaxias. En ese año, se vendió este álbum con estampas que representaban escenas de la película. El interior contenía páginas con estampas individuales y otras que formaban un mosaico. Esta fotografía fue tomada en el puente que conecta con Marina Nacional en la Ciudad de México. En ella se aprecia la Torre de Petróleos Mexicanos aún en construcción y parte de las obras de la Plaza de las Estrellas. La Torre de Pemex se inauguró en 1984. Así hemos recorrido y recordado algunos momentos de los años 80. Continuaremos compartiendo más recuerdos en futuras entregas. Si te gustó el video, recuerda darle pulgar arriba y suscribirte. No olvides activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Nos vemos en la próxima emisión de México de ayer. ¡Gracias!